Hay más señores, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, yo hice un comentario esta semana sobre la importancia de que los de abajo se pongan de acuerdo. La importancia de que no haya división en los de abajo. Cuando los de abajo se ponen de acuerdo, hay un peligro en los de arriba. Las grandes batallas se han logrado, han logrado éxito en el mundo cuando los desposeídos se han unido, cuando la clase media y pobre se han unido para luchar contra los abusos. Ahí hay logros interesantes. Yo hablaba de esto refiriéndome a partidos políticos del país que tienen una convicción de que tienen que enfrentar el sistema, que tienen que enfrentar el sistema. El sistema que componen estos partidos mayoritarios y que están abusando de la población y abusando del país. Porque este sistema de partidos tradicionales, a ellos lo que les interesa es su bienestar personal, particular. No le importa que el país se hunda, que el país se pierda. Lo que le importa es que sus bolsillos estén llenos, que su nevera esté llena, esté repleta, que ellos tengan mansiones, que tengan buenos vehículos, que tengan de todo. Eso es lo que le interesa a esa clase política de este país. Ese es su interés, que ellos tengan todos sus problemas resueltos. Y no importa que el pueblo esté en descalabro total. Lo que le interesa es, lo que le interesa es estar, lo que le interesa es estar consiguiendo lo suyo. Por eso yo he planteado que sería interesante que dirigentes de partidos, como es el caso de Ramfis Domínguez Trujillo y del pastor Carlos Peña, que tienen partidos y que tienen candidaturas independientes, que no están aliados a los partidos tradicionales, que están luchando para que las cosas sean diferentes. Que sería interesantísimo que esos pequeños partidos que están luchando desde abajo puedan tener algún entendimiento, puedan juntarse, puedan reunirse y luchar juntos porque están buscando el mismo objetivo. Y si están buscando el mismo objetivo, entonces ellos deben juntarse para enfrentar, para enfrentar a los abusos de los partidos tradicionales, a los abusos de los grupos empresariales que están siempre buscando los suyos en el gobierno y que le importa que el pueblo pues esté como está ahora, con los precios altos, con los precios sepantoso. Entonces, yo hacía esta propuesta, pero yo no sabía que ya eso está adelantado. Lo que me han dicho es que lo que yo dije es así y que se está, que se está en conversación, que esos partidos de abajo están hablando para buscar algún entendimiento entre ellos y que van a luchar juntos porque efectivamente entienden que ellos persiguen el mismo fin y que por eso es interesante que uno esté planteando cuestiones como esta. O sea, que tanto el partido de Ramfis como el partido de Carlos Peña tienen el mismo ideal de que se acabe con este grupo, con este grupo de políticos que solo va al Estado a enriquecerse, que se termine con esto y que se enfrente, que se enfrente el poder económico de este país que sigue abusando de los más necesitados. Y como ellos están comprometidos, comprometidos con esta causa, decidieron no aliarse a los partidos tradicionales, no aliarse a esos partidos que no les duele la patria, sino caminar de manera independiente. Pero ellos están independientes, pero sí pueden juntarse entre sí. Yo decía, ¿y por qué no llevaron candidaturas comunes en todos los partidos? Si tienen prácticamente los mismos ideales, ¿qué está pasando? Cuando los de abajo logran ponerse de acuerdo, entonces cobran más importancia. Ojalá que ellos puedan llegar a un entendido, así como me han dicho, que ciertamente están en conversaciones, que sigan las conversaciones y que puedan, y que puedan hacer, que puedan hacer algo junto para lograr el objetivo que es quitar, quitar del medio esta plaga política que se ha comido la República Dominicana. Seguimos con más. Gracias. Gracias.